A ver, aquí nos enfrentamos, doctor Zahid, una cuestión que uno viene escuchándose largo rato, ¿ah? Porque, claro, las cifras son como el preámbulo del pic de invierno, pero con la diferencia que ahora estamos a puertas de unas vacaciones. La autoridad ha dicho que va a haber un permiso especial para tomar las vacaciones y ha habido molestia y preocupación de algunas de las localidades que reciben habitualmente mayor cantidad de turistas. Y yo no sé si todo el mundo tiene en su bitácora claridad de la situación compleja que estamos enfrentando. A mí personalmente hace, ¿qué será? Un mes, en clínicas, algunos médicos me decían, nosotros ya estamos preparados porque ya lo decían así tal cual, está empezando a quedar la caga, lo digo así en comillas, que trabajan en salud pública. Dos cosas. Ahora, ¿qué le podemos decir a la gente respecto a la gravedad de la situación que estamos enfrentando actualmente y sobre la cual muchos se lo toman con liviendad? Y segundo, ¿cómo enfrentamos ese escenario a puertas de unas vacaciones? Donde la gente también tiene legítimos derechos de ir de vacaciones y dicen, no, si estoy en la playa, ventilación, lugar abierto, pero hay un riesgo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. El ministro Boris Johnson, Inglaterra, acaba de decretar un lockdown muy riguroso, muy estricto, igual de estricto que el que se decretó a principio de año. Bueno, Inglaterra logró en algún momento un control de la pandemia. Nosotros nunca logramos un control de la pandemia. Nosotros hemos estado aquí en una primera ola permanente, en donde nunca se logró un control adecuado, y donde efectivamente hicimos estas cuarentenas dinámicas, cuarentenas a medias, que nunca pudieron ser ni con la intensidad adecuada por un tiempo acotado. Entonces, se ha generado un escenario, una tormenta perfecta para una segunda ola. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos personas que están agotadas por la cuarentena. Santiago, por ejemplo, lleva casi todo el año en una forma de cuarentena más o menos intermitente, con toque de queda. Y eso, cualquier especialista en salud pública le va a decir que es insostenible. O sea, es insostenible tener a personas encerradas por tiempo prolongado, indefinido. Entonces, nos enfrentamos a esa situación, por un lado, personas fatigadas. Dos, personal de salud fatigado, con fallecidos también. O sea, se han enfermado miles de personas, de personas que trabajan en el sistema de salud. Han muerto doctoras, enfermeras, paramédicos. Al menos 80 personas que trabajan en el personal de salud han muerto producto de la pandemia. Y no estamos hablando de que esto, mira, es como cualquier gripe. Yo te voy a dar mi estadística personal. O sea, mi estadística personal es que el primer fallecido médico por coronavirus fue un colega mío. O sea, conozco al menos 5 colegas con los que trabajo directamente, más o menos directamente, que han estado conectados a un ventilador mecánico. Eso no es un año normal. Y a mí me tocó hace 10 años, por ejemplo, trabajar en la pandemia, en la H1N1. No viví nada similar. La gripe porcina. ¿Cómo? Esa era la gripe porcina, ¿no? Claro, la gripe porcina. Entonces, tenemos personas fatigadas, personal de salud que es menos y está más cansado. En eso yo concuerdo con la doctora Muriel. Y un escenario que es peor que el de marzo. ¿Sabes por qué es peor que el de marzo? Porque no partimos de cero casos. Hoy estamos partiendo de 1.000, 1.500, 2.000 y de ahí se empezó a acelerar la curva. A lo cual hay que sumar una cepa que es más contagiosa. Ya sabemos que esta cepa llegó. Esta cepa es un 50, 70% más contagiosa que la que estaba circulando. Entonces, se ha generado realmente una tormenta perfecta que anticipa que el verano realmente va a ser muy difícil. Y si bien las vacunas han sido una buena noticia, acá no hay ninguna posibilidad de que hay un número significativo de vacunados en enero y febrero que rápidamente pueda impedir esta ola. Entonces, lo que nos queda para enfrentar esta ola es, primero, el autocuidado, mejorar el sistema de trazabilidad que yo me alegro de Muriel lo que cuenta de la Serena, pero esa no es la realidad de Santiago. O sea, la realidad es que incluso comunas de altos ingresos, como Vitacura, las condes ubican muy pocos contactos, menos de tres. Entonces, uno dice, ahí algo está fallando, porque no es solo recurso. Uno dice, mira, comunas de altos ingresos tampoco logran hacer una adecuada trazabilidad. Y por otro lado, tenemos un tema de ocupación de camas, en que las camas se llenaron ya. O sea, las camas están llenas con pacientes que tenían enfermedades crónicas, que no se atendieron producto del coronavirus y que se han hospitalizado. Entonces, además de todo lo que te había dicho, que ya es un escenario negativo, estamos partiendo con un nivel de ocupación de camas que es mayor que el de marzo. O sea, no estamos mejor que el marzo. Y sobre eso tenemos que agregar los pacientes con coronavirus que han empezado a incrementarse. Entonces, es una tormenta perfecta y creo que en eso, mira, a mí no me gusta, yo siempre, yo soy optimista, pero creo que también hay que ser optimista de la razón y del corazón. Y creo que acá, desde el punto de vista racional, no hay demasiados elementos para ser optimista, siendo súper sincero. Le planteo el diálogo y recuerden que estamos en un living virtual, por favor, siéntanse en libertad de opinar en momentos que estén convenientes, ¿no? Bueno, acá la gente con el coronavirus, hay un grupo de personas que muere, que es una cifra que da a conocerle la autoridad. Hay otra que lo pasa bastante mal, que tienen que ser intubados. No se habla mucho de lo que pasa con la gente que está intubada, de las consecuencias que quedan algunas personas con COVID. Esa, me parece que es una, doctora Muriel, me parece que es parte de la comunicación que nos ha dicho. Las consecuencias que tiene haber cursado COVID en algunas personas. Las secuelas. Las secuelas son, sobre todo para las personas que estuvieron intubadas, pueden quedar secuelas con problemas pulmonares o cardíacos de por vida. Y, por otro lado, también se han descrito otro tipo de secuelas a largo, mediano plazo, después de varios meses, ¿no es cierto?, de epidemia en Europa. Incluso casos de Parkinson, por ejemplo. Pérdida permanente del olfato y del gusto. También temas de tipo cardíaco, neurológico. Y, efectivamente, eso no se dice, pero hay personas que quedan a varios meses sin poder incluso productivamente ir a trabajar porque están con dificultad respiratoria por varios meses después de haber tenido el COVID. Y eso tampoco, lamentablemente, se ha informado y se ha dicho claramente. O sea, no es solo el tema de lo asintomático o de que esto es de personas jóvenes. Tampoco es así. Nosotros tenemos niños fallecidos en nuestro país. Tenemos más de 22.000 personas fallecidas con y sin PCR, ¿no es cierto?, como casos probables en nuestro país. Eso es un desastre. Es un desastre de salud pública. Y, además, es un desastre que debe ser enfrentado no solamente desde el punto de vista sanitario, sino que también social. Porque lo que hablábamos de la trazabilidad tiene también un componente social. Porque las personas no dicen, o sea, no aceptan probablemente hacer una cuarentena por ser contacto estrecho porque tienen que salir a trabajar y porque nadie le está dando el apoyo y el sustento social para poder hacer la cuarentena. Entonces, esto está concatenado. No es solamente un tema de la autoridad sanitaria y de la atención primaria que haga la trazabilidad, sino que también un tema del apoyo social que hay que darle a esas familias para que puedan hacer la cuarentena realmente. Y muchas veces se da, ¿no es cierto?, en terreno lo que ocurre es que los equipos de salud buscan al contacto, lo encuentran. Pero, en realidad, cuando se les va a pedir que hagan la cuarentena, no hay cómo fiscalizarlo y tampoco la pueden hacer porque no pueden dejar de ir a trabajar. A ver, sin afán de ser odioso, pero hoy una publicación de la tercera señalaba que el DEIS habla que uno de cada cuatro personas fallecidas en 2020 murieron por la pandemia. Es decir, el COVID-19 se convirtió en la primera causa de muerte durante el año que acaba de terminar en nuestro país. En la región metropolitana, el 23% de los fallecidos fue por COVID. Uno de cada cuatro muertos fue por COVID. El ministro París hoy destacó que Chile es el país con menos mortalidad en América Latina y que es número 24 en el mundial en fallecimientos. Sin embargo, si revisaban las muertes por millón de habitantes en América Latina, Chile es el quinto país con más fallecidos. Se los planteo, insisto, sin ánimo de ser odioso con la autoridad, ni con el gobierno, ni con nada. Pero cuando uno escucha esta cifra, uno dice, ah, entonces no es tan terrible, no somos el país que tiene más muertos. Porque parece que la comunicación también juega un poco en contra con la gravedad del hecho.